No estaba filmando, pero allá se va, allá se va mi guía, el hombre que muy amablemente me trajo como 3 kilómetros y medio a este lugar precioso en Ulaanbaatar, el Central Square, porque sí, perdone, perdone, estoy en Mongolia, mi primer parada en el tren transsiberiano el cual fue muy hermoso, muy peculiar, he conocido dos chicas cantantes y bailarinas muy hermosas, parece que las chicas en Mongolia son muy lindas y hay 5 mujeres cada un hombre, por lo tanto esperemos a ver si se levanta algo acá, y ahora estoy esperando a mi Couchsurf acá cagando, me de frío, estimadas unas menos 30 grados según marca la temperatura y de noche llega a menos 40 grados, muchachos se me congela la barba, se me congela el pelo y estoy esperando a mi Couchsurf de 51 años, que juega al ping pong, pobre, no tiene chance, no sabe lo que soy yo, no sabe lo que se le viene, no sabe lo que se le viene, no tiene chance el veterano este, si me trae un pirolo, jugador de ping pong, me lo voy a comer en dos panes, pero bueno, esta ciudad parece que está hermosa y parece que estoy viajando solo, pero se me dio un compañero, un compañero de viaje, el cual es pequeño, pero para su especie es, es bastante gigante diría yo, enorme, este se llama Pablo y se encuentra acá, está ubicado en el cuello, no sé si logran ver el espécimen, el globo, que me acaba de salir en el cuello, con esto no meto una mina ni en pedo, aunque haya 100 mujeres cada un hombre, no meto una mina ni en pedo, mañana voy al doctor, a ver que carajo pasa con ese globo, va a ver que sacarlo, porque a mi me gusta viajar solo en este momento, y bueno, vamos a seguir reportando acá desde Ulaanbaatar. Oh, here we are. Estamos acá, nos vinimos, nos hicimos una escapada con mi Couchsurf, me trajo acá, estamos en un, donde viven los nomades en Mongolia, no se ve lo que es afuera, bueno, es más afuera, porque esto, esto está re calentito, pero, abrimos la puerta y, uy, no se ve nada, no se si logran ver, pero estamos acá, este es el lugar en el que estamos viviendo en este momento, una experiencia inolvidable, donde nos metimos en la cultura mongoliana. Se fue el grano, como verán, me tuvieron que cortar, mirá, Pablo lo despedí, dije la despedida, chau loco, estoy tomando unos antibióticos, y acá con esta vista, esa es nuestra casa, la blanca esa, miren lo que es esto donde nos estamos llegando, entre las montañas de la Siberia, un frío de la puta madre, ahora vamos a andar a caballo, estamos en unas festividades, una familia nos invitó a quedarnos en su casa, y nos van a andar de comer, la típica comida, mucha, mucha cultura mongol, ahí vamos a andar a caballo, los caballos peludos, esos, la verdad, muy lindo, muy contento, bueno acá andando a camello, tranquilo, me están paseando igual, esto parece el parque de la costa, me sacan a andar a caballo en el pony, pero bueno, da, mirá lo que es el camello, gigante, 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 me está dando unas voltitas, me parezco un pelotudo, a ver le va a pedir para dar unos palazos a este camello, me va a agarrar a Animal Planet, me va a agarrar, bueno, este, esta es la vista que tenemos, como va Sam, este, acá de una familia, en Mongolia, estas son las vestimentas típicas que usan, como podrán ver los nenitos, pasando un par de días acá, cortando leña, trabajando un poquito, pero con mucho tiempo para ocio, para el ocio, trabajar el musculo del ocio, muy importante.